Esta noche en Telenoticias, edición de las 10, una persona pierde la vida tras la volcadura de un vehículo. Una vez más, el U-20 es escenario de un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos y que causó un tremendo caos vial. Y finalmente, el presidente Biden se digna a dar la cara y a expresar su opinión sobre las recientes protestas estudiantiles en contra de la guerra en Gaza. Telenoticias, edición nocturna, comienza ahora. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Le saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Accidentes vehiculares. Ese es el verdadero asesino en serie aquí en Laredo. Porque los accidentes automovilísticos siguen estando a la orden del día en nuestra comunidad. Tan solo este día se registraron dos, en uno de los cuales, lamentablemente, una persona perdió la vida. Y esta es la nota del día. Pero déjeme contarle. El primer accidente se registró a las 3 y 45 de la tarde en el camino a las minas, a la altura de la calle Iron Mine. De acuerdo a la policía de Laredo, se trata de un auto SUV Dodge Durango color negro que iba con dirección al Puente Colombia al momento de sufrir una volcadura. Ahí lo tiene en pantalla. Además, confirmaron que una persona perdió la vida en este incidente, la cual fue identificada como un hombre de alrededor de unos 50 años de edad. Por otra parte, indicaron que están localizando a sus familiares, por lo que no dieron mayores detalles. Esta es una noticia en desarrollo. Y nosotros, por supuesto, lo mantendremos informado. Y poco antes de las 7 de esta tarde, continuamos con más accidentes. Se reportó un accidente en dirección sur por el Loop 20, cerca de la entrada del Aeropuerto Internacional de Laredo, causando retrasos debido al tráfico vial. De acuerdo a informes de la policía, tres vehículos estuvieron involucrados. Según testigos presenciales, una ambulancia estaba en el lugar y al menos una persona fue vista en una camilla, pero hasta el momento no se sabe si hubo más heridos. Nosotros le tendremos más información tan pronto esté disponible. Y hace poco más de un par de años, se registró una pelea afuera del bar TKO, que estaba ubicado al este de Laredo, la cual terminó con tres personas muertas. Esto luego de que un joven, en ese entonces de 22 años de edad, le disparó con un arma de fuego a las tres personas. Hoy se dio a conocer que el juicio por triple homicidio se va a retrasar. Se había anunciado que comenzaría la selección de jurado para el caso de Joe Manuel Martínez, pero este se ha aplazado. En febrero del año 2022, Martínez presuntamente disparó y ocasionó la muerte de tres hombres en hechos ocurridos en una riña en el estacionamiento del bar TKO. Tanto la Fiscalía como la Defensa pidieron más tiempo para intercambiar evidencia en este caso. El abogado de Martínez, Philip del Río, dijo que probablemente el juicio será hasta el mes de octubre. Las víctimas fatales son José Mario Luna, de 25 años, Silberto de la Torre, de 21 años, y César Manuel Escobar, de 21 años de edad. Y el Departamento de Bomberos ha emitido una alerta para los residentes en el área de Chilo Crossing y también sus alrededores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, esta alerta se debe a que hay una fuga de gas, pero aseguran que no hay peligro para las personas que viven en esa zona. En una publicación en sus redes sociales, esta noche dieron a conocer que estaban trabajando con la compañía de gas Central Point Energy para resolver la situación y asegurarse de que todos estén seguros. Se recomienda a los residentes mantener la calma y evitar actividades innecesarias al aire libre hasta nuevo aviso. Esta también es una noticia en desarrollo y nosotros lo mantendremos informado. Gracias. 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 Gracias.